Y ahora queremos compartir con ustedes también otro caso en donde hay esperanza de reencuentro y que pase un milagro. Se trata del caso de la hondureña Eda Reyes que fue deportada a México después de lograr que su hija de 12 años cruzara Estados Unidos por la frontera. Pero el calvario de Eda empezó sin embargo estando en suelo mexicano en donde ella asegura que fue secuestrada. Su familia dice que pagó un rescate y luego logró escapar de sus captores. Hoy día ella nos acompaña en vivo desde Honduras y desde Florida está su hija Astrid y también la hermana de Eda, Wendy. Buenos días. Eda, ¿en dónde se encuentra en este momento y cuál es su situación actual? Eda, parece ser que tenemos un poquito de dificultad tratando de entender lo que nos está diciendo, pero ahora me gustaría involucrar a Astrid. Astrid, ¿cómo te sientes estando ya con tu tía Wendy aquí en Florida y cómo te sientes al saber que tu mami fue finalmente liberada en México? Pues feliz porque ya estoy aquí y yo sé que ella ya está en Honduras, está en buenas manos. Claro. Y Wendy, usted comenta que pagó el rescate de su hermana para que los captores la dejaran en libertad estando en México. Sí. ¿Cómo se enteró de que su hermana estaba secuestrada y de que su sobrina ya estaba en suelo estadounidense? Bueno, yo no recibí la llamada, sino que fue mi esposo diciendo que tenían a mi hermana y que ellos pedían 7 mil dólares por el rescate de ella. Y pues ya mi esposo nos reunió y nos dio la mala noticia. Posteriormente, perdón, posteriormente pagan este rescate, pero le aseguran que liberan a su hermana? No, 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 no aseguraron eso. Y entonces, ¿cuál era el sentir en ese momento al saber que estaban haciendo todo lo posible por reunir esos 7 mil dólares sin saber que le garantizaban la libertad a su hermana Eda? Pues nosotros, confiando en Dios, va a que al pagar la cantidad de dinero, pues la podían liberar. ¿Y cómo se enteró que finalmente la habían liberado? Porque ella se logró escapar y pudo conseguir una llamada donde nos comunicó de que ella iba en camino para Honduras. Señora Eda, vamos a ver si ya pudimos restablecer esta comunicación con usted. Esos momentos en donde usted fue capturada en México, ¿qué le pasó por la cabeza? Pues solo pensé que ya ahí ya era el último día ya porque pensé que nos iban a matar, porque nos agarraron y nos llevaron a un lugar oscuro. Y de ahí nos estuvieron encerrados en unos cuartos con armas y personas bien drogadas. Cuando pagan su rescate y la dejan en libertad, ¿usted regresa a Honduras? Pues pagaron el rescate y todavía eran como 20 días y yo seguí en la misma situación y no, ni mi familia, ni me daban llamadas para mi familia. Entonces uno de los que estábamos allí me dijo que si podía, si quería, nos escapamos. Y yo le decía que tenía miedo, me dice agarre valor porque de todas maneras me dice aquí nos pueden hacer algo. ¿Pudo escaparse entonces? Sí, entonces tomamos la decisión a lo que nos pasara de salirnos de ese lugar. Pues me gustaría, Astrid, que ahora que tienes a mamá en videoconferencia le mandaras un mensaje antes de despedirlas. Pues gracias por todo lo que hiciste porque yo sé que venía, estabas con el propósito de estar aquí. Fuiste una guerrera, gracias por saber que te extraño mucho, pero que Dios sabe lo que hace y que confe en Dios que vos pronto vas a estar aquí. Querida Astrid, o querida sea. Adelante, adelante, Edad. Pues yo quiero decirle que te amo mucho, hija, y que Dios sabe lo que hace y algún día Dios nos va a permitir estar juntos. Y esos eran los planes, pero Dios sabe lo que hace y Él sabe cuándo. Pero la esperanza jamás se pierde. Astrid, Edda, Wendy, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y estaremos en comunicación con ustedes para darle seguimiento a su caso. Gracias.